¿Cuándo fue la última vez que fuiste prejuicioso? El prejuicio tal cual su nombre lo dice es prejuzgar Sacar un juicio previo de algo o de alguien en la vida Sin siquiera muchas veces conocerlo, probarlo o saber de qué se trata Eso es un prejuicio, prejuzgar Ahora en el mundo automotriz somos muy prejuiciosos por lo que vemos Sobre todo sin saber ni siquiera qué motor tiene un auto Qué capacidades tiene, qué beneficios le trae a su dueño En comparación a lo que gastó para comprar aquel auto Y muchas otras cosas que nos hacen en el mundo automotriz Ser prejuiciosos, que eso tal vez no sea malo Porque nuestros gustos en verdad son los que mandan en aquel mundo y nada más Bueno también la capacidad de cada uno Pero ese es tema para otro video Hoy día vamos a hablar de los prejuicios que tenemos acerca de los autos Y más específicamente de 4 autos buenos que parecen malos Número 4, Volkswagen Jetta Aunque muchas personas no les gusta el nuevo Jetta Porque parece un Virtus un poco más grande En mi opinión si se le puede considerar un buen auto Tiene un precio base de 19 mil dólares Con un motor 1.400 centímetros cúbicos turbo alimentado De 150 caballos de fuerza Estamos hablando de su versión Trendline Pero más allá de ser solamente un Virtus mucho más grande El Jetta es algo más allá Es un auto más avanzado Tiene mejores tecnologías Más sistemas de seguridad Más sistemas de info, entretenimiento Mucho más espacio interior Es un auto regular Es un auto común que vamos a comenzar a ver cada día Más en las calles Porque ha sido recientemente rediseñado Pero ya se ven muchísimo Tiene un buen sistema de iluminación LED diurna y nocturna En la parte delantera También LED en la parte trasera Que son aquellos detalles Lo que lo hacen hacer un auto superior al Virtus Su equipamiento, su tecnología de seguridad Su motor turbo alimentado Y aquel espacio interior que siempre ha acompañado Y caracterizado al Jetta en todas sus generaciones En mi opinión Un auto muy mal juzgado Por lo primero que se ve Un Virtus un poco más grande Pero en mi opinión Un auto bastante bueno Jetta 2020 te lo recomiendo Número 3 RAM 700 De esta pequeña pick-up Existen dos versiones La primera de 12,990 dólares Motor 1,400 centímetros cúbicos De 84 caballos de fuerza Y la otra de 15,400 dólares Motor 1,600 y 115 caballos de fuerza En ambos casos tenemos una pick-up Muy, muy pequeña Pero con una tolva que es bastante grande Inclusive casi dos veces el tamaño de su habitáculo Esto le sirve a muchísimas personas Que necesitan mover cosas pesadas O cosas grandes En medio de la ciudad No es una pick-up todoterreno Así como la NP300 Así como la Hilux O así como la Amaro Es más bien un auto de uso cotidiano Un auto de uso citadino Orientado muchísimo No solamente a cargar cosas Sino que también A la economía de combustible Un auto para el tráfico Para llevar ciertas cosas De oficinas a oficinas De empresas a empresas Y si tú eres una persona Que realmente mueve cosas Por ejemplo Insumos para restaurantes Este auto tal vez sea ideal para ti Ya que muchísimas personas Especialmente las que mueven cosas En las ciudades Las utilizan Consume muy poco combustible Tienes suficiente fuerza Para cargar ciertas cosas Tú mismo vas a ir aprendiendo del auto Y en mi opinión Es un auto también Que se juzga antes de ver Antes de probar Antes de testear Siempre dicen que es malo Porque tiene las mismas características Que el Fiat Toro En muchas partes del mundo Pero yo he visto Con mis propios ojos Que muchas personas También aman el Fiat Toro Por su versatilidad Y utilidad En las grandes ciudades Especialmente En América Latina Ram 700 Nuevamente una camioneta Que siempre es prejuzgada Tal vez erróneamente Número 2 San Jong Corando A que no te esperabas Esa verdad Esta es una camioneta citadina Con 18,490 dólares De precio inicial Y con ella Te llevas un motor 1500 centímetros cúbicos De 160 caballos de fuerza Existen una gran cantidad De personas que prefieren En una camioneta Estas dimensiones Estos pesos Y estas características Un motor turboalimentado Dicen que le da Una mejor respuesta Y dinamismo al motor Y si es así Bien por ellos Y en mi opinión También es una buena camioneta San Jong es una marca Surcoreana Tal cual Kia Tal cual Hyundai Que se especializa Más que nada En hacer camionetas Su Rexton Todo terreno Es una de las mejores Vendidas En esta parte del mundo Por lo menos De esta marca Y su Corando También es una camioneta Citadina A través no la más bonita Del mundo Pero dicen muchos propietarios Y además también La marca Que sus mantenimientos Son muy económicos Y no presentan Mayores problemas Ni a los 100.000 150.000 O 200.000 kilómetros Considerando las características Técnicas De equipamiento Y de tamaño Interior de la Corando Es una muy buena opción En comparación A otras opciones A otras versiones Tanto americanas Como japonesas Inclusive también Me atrevería a decir Coreana Y es por eso Que en mi opinión Bajo la perspectiva De algunas personas Esta camioneta sea fea Y no tenga tal nivel De ventas Como otras marcas Coreanas Debería darle una oportunidad Porque en mi opinión Sigue siendo bastante buena Para las personas Que andan en ciudades Con mucho tráfico Una camioneta muy cómoda Y muy bien equipada Sangyong Corando Otra camioneta Que todos piensan Que es mala Pero en mi opinión Creo que es buena Número 1 Peugeot 301 Este auto Tiene un precio base De 15 mil dólares En gran cantidad De países De América Latina Incluye un motor 1200 centímetros cúbicos Naturalmente aspirado De 82 caballeros de fuerza En prácticamente Todas sus versiones Este es un sedán Para 4 ocupantes Con suficiente espacio Un auto bonito Un auto que es cumplidor Tanto en el gasto De combustible Como en la comodidad Tal vez no tenga La mejor mecánica del mundo Pero si que es muy confiable Luego de ello Encontramos aquel Diseño sobrio Pero elegante Europeo Como siempre Esta marca francesa No defraude En cuanto al diseño Por lo menos Si bien podrías creer Que es muy poca La cantidad de caballeros de fuerza Que tiene este auto Para movilizarse Para muchos dicen Que es correcto Tal vez sea por la relación Que eso potencia Este auto Que dicen que se mueve Ágilmente Inclusive muchos se atreven a decir Y en mi opinión Si tal vez en los números No sea el mejor auto del mundo Tal vez para el día a día Para la economía de combustible Y para andar con un auto bonito Pero sencillo a la vez Sea una de las mejores opciones Para ti Que buscas sencillez Pero movilidad bonita Buena Peugeot 301 Nuevamente un auto que parece malo Pero en verdad tal vez Sea muy bueno Si tu conoces otro auto Que todo el mundo piense Que sea malo Que parezca malo Pero que en verdad Sea muy bueno Por favor déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios Que los voy a leer a todos Esta es la segunda parte De una serie de videos Que estoy haciendo Acerca de estos autos Que parecen malos Pero son muy buenos Aquí abajo encontrarás La primera parte De aquellos videos Para que puedas ver Otros modelos Que pienso que son buenos A pesar de que se vean malos Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Y por favor sígueme en Instagram Aquí abajo vas a encontrar Un link directo Para que me puedas seguir Hazlo para poder comunicarnos De manera más rápida Que tengas una muy buena semana Y nos vemos mañana Chao Chao Chao